Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. La defensa de Ricardo Martinelli Linares en Guatemala apeló luego que la Sala Segunda rechazara el amparo de garantías con el que se buscaba un plazo para solicitar al Parlacén las credenciales que demostraran que Martinelli Linares es diputado suplente y goza de inmunidad. La acción de la defensa del exmandatario ocurrió bajo los argumentos de que la Sala habría obviado elementos claves. Los centros educativos que deseen realizar actos protocolares de fiestas patrias deberán solicitar un permiso, así lo anunció el Ministerio de Salud. La izada de la bandera se podrá llevar a cabo con una representación de no más de 20 personas. Las visitas a los cementerios no deberán durar más de 30 minutos y el personal del sitio deberá verificar temperatura y monitorear que se respete el distanciamiento, así lo comunicó el MinSA. Y de esta forma finalizamos, será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!